Estas son las clases de cosas que personalmente no defiendo, sin embargo las entiendo. Muy buena gente, espero que estén muy bien. Borja de nuevo por aquí en esta ocasión y como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar una noticia en donde Ron Pertman, más conocido por su interpretación de Hellboy, arremete contra un ejecutivo que espera que los guionistas en huelga pierdan su casa. De esta noticia ya hemos hablado, te voy a dejar un video por ahí. Y seguramente hay un cartel salvaje, aparecerá con el video para que vea la portada y lo localices en la jungla salvaje de nuestro canal. Y dice, el actor de 73 años envió un mensaje intimidatorio al ejecutivo por medio de un clip en redes sociales. Bien, antes de seguir, en lo personal, yo no defiendo que se amenace ni se envíe un mensaje intimidatorio, sin embargo, dadas las circunstancias, también sé entender por qué alguien cuando está enojado puede hacer ciertas cosas. Independientemente de si las defiendo o no, o si estoy de acuerdo con eso o no. Que lo sepa entender, no significa que esté de acuerdo con eso. Claro, con la manera con la que ha decidido actuar. Ya que dice el actor estadounidense Ron Pertman, mejor conocido por haber interpretado al demonio rojo en Hellboy, y su secuela Hayward 2, El Ejército Dorado, explotó recientemente en redes sociales en contra de un ejecutivo que hizo un comentario bastante malicioso sobre la huelga de guionistas en curso. El ejecutivo, cuya identidad permanece desconocida, sugirió en una entrevista con Deadline que la huelga de la WGA debería extenderse hasta que los miembros del sindicato de guionistas comenzaran a tener dificultades económicas y perdieran sus casas. En una publicación en Instagram que ya fue borrada de la plataforma, Pertman lanzó una intimidante advertencia en contra del ejecutivo asegurando estar al tanto de su identidad y su lugar de residencia. El mensaje fue el siguiente, en teoría. El hijo de puta que dijo que vamos a seguir con esto, o sea la huelga, hasta que la gente empiece a perder sus casas y sus apartamentos, escuchame, hijo de puta, me encanta que digas de puta, hay muchas maneras de perder tu casa, parte de esto es financiero, parte es karma y parte es solo descubrir quién diablos dijo eso y sabemos quién dijo eso y dónde vive. Hay muchas maneras de perder tu casa. ¿Le deseas eso a la gente? ¿Deseas que las familias mueran de hambre mientras ganas 27 jodidos millones al año por no crear nada? Ten cuidado hijo de puta, ten mucho cuidado porque este es el tipo de mierda que inician problemas. Adiós. Bueno, honestamente entiendo y mucho el enojo que puede tener el actor de Hellboy, Ron le vamos a decir. Entiendo que podés estar enojado, entiendo el nivel de frustración que podés llegar a tener. Lo entiendo perfectamente porque bueno, cuando se meten con el trabajo y amenazan encima el futuro laboral, no solamente de uno sino de todos tus compañeros que en muchísimas ocasiones tus compañeros se terminan transformando en amistades, entiendo que te genera mucha frustración, entiendo que te puede causar impotencia, porque obviamente en este caso están enfrentándose a grandes corporaciones que tienen una cantidad de dinero significativa a sus espaldas, a pesar de que por ejemplo Disney está perdiendo todo, pero bueno, es para otro tema. Entonces yo lo puedo entender, yo puedo entender lo que el actor este está sintiendo, sin embargo no comparto la forma tan amenazadora para mí de comentarlo en una red social sobre todo. No, mucho menos con el alcance que tiene, porque esto puede llegar a incitar creo personalmente a que otras personas también se quieren como sumar a este mensaje tan amenazador, tan fuerte que está dando y quieran tomar, que no se queden solamente en palabras sino que tomen acciones. Claro, se podría decir en este caso que incita a algo que lo cierto es que nadie debería defender lo que es la violencia. Ponle a ver, yo siempre creí, siempre pensé en realidad que el ser humano es violento por naturaleza, vivimos en un mundo violento, consumimos cosas de violencia, sin ir más lejos hay mucha gente que le gusta el boxeo independientemente si lo justificas como un deporte sigue siendo violento igual. Si por ejemplo te gusta el rugby, por más que sea un deporte sigue siendo violento igual. Entendose, por más que vos le busques una explicación razonable o lógica de fondo, la violencia sigue estando presente, te gusta o no te gusta. Consumimos demasiadas películas de acción, muchísimas películas tienen algo de violencia también, los videojuegos en gran medida lo tienen, los noticieros, bueno, para ver un noticiero es básicamente ver dos o tres programas de noticias y te querés pegar un tiro en la bola con todo lo que te venden. Entonces, bueno, nada, yo entiendo que la violencia forma parte de nuestra cultura, nos guste o no nos guste, y se usa también para vender productos, y las empresas lo usan para vender productos, pero una cosa es eso. Y otra cosa me da a mí la impresión es que por ahí tengas demasiada gente que te siga y intentes no puedas controlar tu enojo y la promuevas de esta forma, ya amenazando de forma tan directa a otro ser humano, independientemente de si ese ser humano es una lacra o no lo es, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que nada, yo te lo dejo ahí, a mí no me gustó mucho los comentarios que hizo Rompelman, los entiendo igualmente, no sé si los respeto en parte, pero como te digo, los entiendo, entiendo lo que estás sintiendo, por ahí la frustración, el momento de mierda que están pasando, pero no los comparto, por lo menos no de la forma, comparto capaz lo que quiere decir, de fondo, como en el modo frustración, pero no la forma en que lo dijo. No, totalmente. Así que bueno, nada gente, déjanos ahí tu comentario a ver qué opinas, vos pensás igual que él, lo compartirías igual que él, ¿te gusta la forma en que lo dijo? ¿Te parece que lo dijo sin filtros o te parece que se fue a la mierda? Déjanos ahí abajo en los comentarios qué opinas y ahora sí, sin mucho más que decir. Nos despedimos. Chau, chau.